Mi otro niño aquí en el altar y convertido en un señor y acompañado de aquella preciosa muchachita de 16 añitos con los pelos rizados y de ojos matrones grandísimos. Estoy totalmente seguro de que los dos puntos, Damián y Rocío, Rocío y Damián, vais a identificar vuestro matrimonio con el mejor de los cimientos y que conseguiréis construir una familia de la que ya me siento orgulloso. Yo Damián, te quiero. Quiero a ti Rocío como esposa y me entrego a ti y prometo ser fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Hoy se unen aún más dos pilares fundamentales de mi vida, dos personas que me guían de la mano por el camino más correcto y que pase lo que pase y nunca me soltarán, porque ellos son las personas que me sacan una sonrisa en los días más tristes, en los días más oscuros. Ellos son los encargados de que ese día vuelva a brillar. No. 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 Gracias por ver el video